Hey, what's up, que paso Trujillo, demasiado caro pa' pagarnos Libres, libres como el sol cuando amanece somos libres Estamos consiguiendo lo imposible pero libres Libres como el mar y las toneras somos libres No tenemos dueños, somos jefes, somos libres Libres como el sol cuando amanece somos libres Estamos consiguiendo lo imposible pero libres Libres como el mar y las palmeras somos libres No tenemos dueños, somos jefes, somos libres Me la suda la derecha y la izquierda Yo soy del centro, sobrevivo lo que venga Tengo mi gobierno, paso de esa mierda Mi mujer alcalde y mi madre presidenta Cuida lo que tengas, no sea que lo pierdas Yo te lo di todo y veo que ni te acuerdas Mami, ahora ya no piensas lo que piensas Mami, y me va mejor de lo que piensas Dile a esos chavales que les voy a enseñar maneras Que los tiempos han cambiado, que ya nada es como era Aquí corres o te mueres, aquí corres o te quedas Aquí si quieres ser rico vas a vivir con ojeras Y tú, mmm, no hables tanto que eres un fantasma Mira al niño, chica, aún ni le creces barba Escucha, los mayores saben de lo que hablan Corremos deprisa, 1500 yardas El mundo del hip hop es una secta Que si es real, que si no es real, mierda Que si la calle y que si los noventa Que si eres un vendido, pero a mí que me cuentas Se hay, estoy a otros asuntos Soy un gilipollas, míramelo a punto Creo que no me importa, estoy cenando pulpo Con un cadenón y los anillos a conjunto, baby Esa piba estaba por encima de la media Es por eso que me dejo huella Pero he aprendido a no hablar de ella Porque cada vez que lo hago dejo de ser una estrella Libres, libres como el sol cuando amanece Somos libres, estamos consiguiendo lo imposible Pero libres, libres como el mar y las palmeras Somos libres, no tenemos dueños, somos jefes Somos libres, libres como el sol cuando amanece Somos libres, estamos consiguiendo lo imposible Pero libres, libres como el mar y las palmeras Somos libres, no tenemos dueños, somos jefes Somos, hey, change or die, cambias o mueres Quería un Ferrari, dinero, mujeres Todo eso que los niños quieren Ahora la vida me ha enseñado otros placeres Pero no me los conceden No encuentras el amor cuando lo buscas Déjalo libre, libre de preguntas Libres de complejos, no me olvides nunca Juro que los nuestros me los llevo hasta la tumba Elijo ganar menos antes que irme con los malos Y que ganen por mi música sin haber apostado Yo ya hacía música cuando estaba en el paro Y hoy no quieren tus talentos, quieren lo que tú has ganado Por eso, mami, sigo libre de candados Libre, libre de ese círculo cerrado Libre, libre como el sol y el verano Solo firmaría si me empiece acabado Libres, libres como el sol cuando amanece Somos libres, estamos consiguiendo lo imposible Pero libres, libres como el mar y las palmeras Somos libres, no tenemos dueños, somos jefes Somos libres, libres como el sol cuando amanece Somos libres, estamos consiguiendo lo imposible Pero libres, libres como el mar y las palmeras Somos libres, no tenemos dueños, somos jefes Somos... Demasiado caro pa' pagarnos Bichis, demasiado caro pa' pagarnos Empresa independiente desde 1993 Bueno, no, he tenido algún que otro jefe Me mando un beso y mucho amor No, no, he tenido algún que otro jefe